Para que inventar el beso, que da un nudo en el pescuezo y dizque se llama amor y que me traiga el más guaro, guaro. El rey del chubupe, John Alex Castaño, Aprovechando su visita, uno de los centros comerciales más populares del país, nos contó que no le puede faltar en su ropero. ¿Qué no le puede faltar en el clóset? Negro, negro y más negro. Yo busco en el clóset cosas viejas o nuevas y las revuelvo. Y no solo usa ropa negra, también ropa 100% colombiana y hasta aretes y dice que no le tiene miedo al que dirá. Y amanecí contento, quiero tercimiento al alto. ¡Ay mamacitas, no! Toda la vida he tenido baritos, la gente dice todo lo que quiera, para eso son las redes sociales, para el que le gusta, para el que no le gusta. Entonces no, normal, me siento feliz y eso es lo que importa. ¡El video te mandó! El cantante, quien es natural de Rizaralda y donde se encuentra un centro textil muy importante del país, resaltó la importancia de apoyar lo colombiano. ¡Belito, pelito, pelito! ¡Apacita, rica de amor! ¡Amanece y contento! Los colombianos hay que apoyarlo, todo lo nacional hay que apoyarlo, lo repito, por eso la música popular es un éxito, porque es colombiana, por eso las mujeres más hermosas son las colombianas y obviamente la industria colombiana debe ser más importante para todos nosotros. Viéndolo, le aclaró por qué ha sido catalogado como un ícono de la moda dentro de los cantantes de la música popular.